¡Viva uno para la guerra! ¡Está bien, está mal, está mal! Buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Desde que juré bandera, este segundo pasaron los 15 días de permiso y ya estamos de vuelta en el batallón, en la nueva compañía. Resulta que a todos nos dividieron, a todos. Unos se fueron para otras compañías, yo me quedé en esta. Y otros cayeron en la seguridad, por lo general para allá mandan a los lepras y eso, pero en este caso se fueron algunos lepras y otros amigos que no eran lepras, sino dormidos. Que no dijeron para la PM u otra cosa. Y miren, miren acá como se reporta, estamos ya en el segundo día y miren. Buenos días, se reporta Zanabria con muchas novedades. ¡Ja, ja! ¿Cuáles? Le hicieron la acuática como a cinco, robaron a villamizar. No se pudo dormir cuidando toda la noche la tula, estoy trasnochado. ¡Ja, ja! Haciendo aseo. Ojalá puedan dormir hoy bien. Tendiendo catres y qué fastidio. Estos doblehijueputas aquí llevan tres meses y se creen la verga. Zanabria, parcero, qué gonorrea. ¿Sí ven? Que en la seguridad están los más lepras. ¡Ja, ja, ja! Bueno, acá seguimos con más. Dice mi soldado Amaya, dice... Hola, perra, repórtense, naranja, najanana. ¿Dónde está el mastica, testículo, traga leche de vides? Acá dice... Mi soldado Zanabria otra vez. ¿Qué cursos? Ah, se me olvidaba decirle. Este es el grupo de WhatsApp del cuarto pelotón de la compañía IR. Que solo estamos nosotros. Entonces, ¿para qué nos hablamos? Dice... ¿Qué cursos? Repórtense. Acá mientras fuimos al rancho a almorzar, se robaron un poco de cosas. ¡Ja, ja! ¿De quién? A Gualdrón el plato. ¡Ja, ja! Qué gonorrea. A otro lanza los útiles de aseo. A otro el betún. A otro el cel. Marica, ahora abren las tulas con lapiceros. Esto sí es mucha mano de ratas. Seguridad, las mejores. ¡Ja, ja! Qué gonorrea, ¿ah? ¡Jueputas! Eso es para que afinen. ¿Quién nos mandó ese para la seguridad? No me estoy burlando, sino que me da mucha risa porque ¡jueputa! A mí casi me ruedan el celular. ¿Qué días? Un soldado de acá. Un dragoneante, hijo de puta. No voy a decir el nombre porque... Bueno. Seguimos acá. Seguimos acá. Ay, en la instrucción me robaron un celular, por cierto. Seguimos acá. Dice... ¿Qué cursos? ¿Cómo amanecen? Marica, robaron a Suárez Botija. Hasta el pantalón. Marica, qué tristeza. Y entonces... ¿Qué? Y que no les hicieron la acuática. Qué gonorrea. Anoche... No hicieron la acuática. Que lleva agua, hijueputa. Qué gonorrea, ¿sabes? Un camuflado. Se robaron. Un camuflado. Bueno, muchachos, llegó mi cabo. Hablamos lejito. Solamente me reportaba con estas novedades. Del segundo día en la compañía de instrucción ASPC. Ah, no, de instrucción no. ASPC, ya. Muchachos, hablamos luego. Qué poco de ratas, ¿sabes? Pues, sí, muchachos. Pues, ¿me lo hizo agradar? ¿Estás viendo cómo hace? Mira, Paola. ¿Estás grabando? Dígame que grabó eso. Por favor. Sígueme, ¿sabes? ¿Qué grado? No está grabando nada. Está ahí. Está descargándola. Oye, yo con chiquita video y todo. Y vea, no quiero decir... Jajaja. Fotea mierda. No, no, no. No, no, no. Oye, esto es muy rebueno. Qué gonorrea. Y esa informada le quedaría en un video mío. Ya, ya, que mi video, pero... Sí, yo estoy grabando ahí. ¿Está grabando? Sí, dice grabando arriba, sí. Grab. En rojito. Sí, lo grabaron. ¡Ólvara! Tú de puta. ¿Ya fue al YouTube? ¿A YouTube? La re estuve, hermano. La re estuve. Sí, yo estoy grabando aquí. Sí. Es para ella. Sí, yo estoy grabando aquí con los soldados. ¿Por qué? Es preferiblemente decir parcero a decir, marica, como usted me dijo. Aquí contento, ya casi me llega la mocha, tres meses acumulados algodos de plata y putas preciosas, verme con mi familia, que más yo puedo pedir, con plata la nena me lloren, le sigo sirviendo a mi país. En inglés, en inglés, here and content, already you know what mocha no sé, three months acumulé, something on money and baby girls, see me with my family, already you know what it's free, with money the girls, about me I kept to serve back to my country. Woo, what's up, papi. Chau. La decisión de lucha de unos hombres y hermanos en lo físico, pero con el corazón han sborrado de inmenso pulmonar. Chau, caer, güey. Marica, hasta que se caen. Nada hubiese sido posible. Y tiene mi mente. El general Santander, el general abastecido, el chile, los hombres, caballos. Y esto no se debe de acá. A esos valerosos hombres, también en la libertad. Vamos a seguir mirando. Ay, mira, ese ruido. Esa era la lanza mía. Mira, allá. Mira, mira, Sánchez. Qué bueno, roya. Mira, Robles. Robles está durmiendo, hijo de puta. Abriendo los ojos. Qué bueno, roya. Sí. Qué bueno, roya. Sí, sí. Está mirando para acá el... Está mirando para acá el... Me hagas con mis... Qué bueno. Es que entende. Qué bueno. Lo que... Es que... Coro, miren. Mírelo. Mírelo, mírelo. Mírelo, mírelo. 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 ah no sé qué es este tampoco que es bueno ah mira ese mira ese ese quien es ese la gente que les permite avanzar por el campo de combate la dignidad la paz y el poder mira ajá con un total de las opciones de valor la credencia, la sensibilidad y el compromiso parte de la organización y que le escucha atrás está todo eso es así también la fila yo quiero hoy hacer fin de su reconocimiento de su hijo y mira al guerrillo revolucionario y el teado también a la banda también quiero recordarles a la banda que como hombre de arma les asisto les asisto las zonas es una regla de obra de la institución no olviden que la corrupción como lo es que es la regencia del presupuesto que el Estado nos ha entregado para el cumplimiento de la región debe ser ejemplo de otra vez el objetivo y el cumplimiento sin motivadores que son el mayor patrimonio de la institución que hemos venido consolidando a través de la historia ¿ahí hay continente suyo? todos empecemos en una sociedad colombiana en la que el contexto internacional siempre se están mirando pero se está apoyando no pueden ser prohibidos por éxitos o lógicos prohibidos por algunos miedos de la fuerza los ciudadanos están mirando directos hacia la calle van el lidero no puede abordar la constitución y el tratamiento de que el ciudadano prometido a mi caso la vida la honra y las nubes de nuestra vida el cuidado es una época permanente y el tratamiento de que el ciudadano prometido